Estoy pa' ti porque yo te doy kiles Estoy pa' ti porque yo te doy kiles Si soy yo que lo que tu dices Estoy pa' ti porque yo te doy kiles Que la vieja escuela que nunca se ríe Te doy kiles, kiles, kiles Yo te doy kiles, kiles, kiles Yo te doy kiles, kiles, kiles Yo te doy kiles, kiles, kiles Kiles, 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 kiles Kiles, 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 kiles Yo te doy kiles Kiles, 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 kiles Yo te doy kiles Estoy pa' ti porque yo te doy kiles Estoy pa' ti porque yo te doy kiles Tengo el kí aunque tú me habías callao' Planeando lo mío alone hay majao' Mi turno que lo tengo reservao' mi hermanao' Ando virao' con to' el mundo To' el mundo, ojalá pa' su lao' Te usan y te dejan al lao' Alabanza mientras estás a su lao' Pero uno es vivo de una sales a pateao' No el mundo, ojalá pa' su lao' Te usan y te dejan al lao' Alabanza mientras estás a su lao' Pero uno es vivo de una sales a pateao' Todo tu sacrificio lo puedes perder Por personas que no te dejan crecer Estoy pa' ti porque yo te doy kiles 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 Te doy killes, killes, killes 그렇게 Los tiempos han cambiar, no son los de ayer en tu entorno No debes creer, todo tu sacrifico lo puedes perder por personas que no te dejan crecer Todo tu sacrificio lo puedes perder por personas que no te dejan crecer Doy pa' ti porque yo te doy killer De la vieja escuela que nunca se ríe Te doy killer, killer, killer Yo te doy killer, 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 killer Yo te doy killer, 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 killer Gracias.